hola hola a todos bienvenidos a mi canal visión en mostacilla mi nombre es carlos y vamos a continuar con la última parte de este diseño de los aretes tipo guacamayo pero antes quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal debajo de la pantalla pueden encontrar la opción de suscribirse y si les gustó el vídeo regalarme un like muy bien anteriormente habíamos hecho la parte del cuerpo ya estamos listos en este momento lo que vamos a hacer es la parte de las colitas así que bienvenidos bueno para comenzar ya tenemos el hilo aquí vamos a listar 7 mostacillas de color azul claro y una mostacilla de color azul oscuro que es la que nos va a servir para poder sostener las demás mostacillas entonces voy a colocar las 7 mostacillas de color azul separó la mostacilla de color azul oscuro y voy a regresarme por estas mostacillas por las 7 mostacillas la idea es que no quede tan apretada para qué puedan moverse libramente listo entonces ya tengo la primera parte de la colita lo que necesito es sacar el hilo en este lugar en este lugar por lo tanto voy a subir por aquí voy a subir hasta esta y voy a dar la vuelta para poder salir acá entonces hubo por esta que recuerden que no quede tan tan apretados y de esta manera que queden sueltas subo por esta parte de acá entonces aquí vamos que no quede tan que quede siempre sueltas y voy a bajar por esta mostacilla para hacer la siguiente el siguiente el siguiente larguerito con la colita muy bien mire cómo queda que es esta vamos con la siguiente ya el hilo que va hacia abajo entonces aquí vamos a tomar 13 mostacillas de color azul y una mostacilla de color azul oscuro listo entonces aquí voy alistando y ya las tengo listas las 13 mostacillas mire de esta manera se separó esta mostacilla azul azul oscuro y entonces me regreso por las 13 mostacillas de color azul claro entonces aquí vamos a tensionar recuerden que no quede tan tensionado para que éstas tengan su su espacio citó y puedan y puedan moverse mire de esta manera entonces necesito en este momento que el hilo salga aquí por lo tanto voy a subir por estas dos y voy a bajar por esta entonces voy a bajar por aquí por estas dos voy tensionando 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 y voy a bajar por aquí por este lugar si entonces bajo por este lugar y de esta manera de esta manera quedaría y el hilo ya quedó en este lugar bien ahora voy a tomar 19 mostacillas de color azul y una mostacilla de color azul oscuro así que vamos alistando las 19 mostacillas muy bien ya tengo lista las 19 mostacillas 19 mostacillas lo que voy a hacer es separar si separar esta mostacilla azul y voy a dejar un poquito y regresarme por las 19 mostacillas recuerde que no quede tan tensionado muy bien la idea es que queden sueltas para que podamos para que puedan moverse listo entonces aquí está listo ahora lo que voy a hacer es subir por aquí porque necesito este hilo en esta parte hacia abajo por lo tanto tensión o aquí y voy a bajar por esta mostacilla que está aquí para poder hacer la el otro la otra cola si muy bien de esta manera mire que el hilo quedó hacia abajo muy bien aquí voy a listar 26 mostacillas de color azul y una de color azul oscuro muy bien ya tengo lista vamos a hacer el mismo proceso separar separar las la mostacilla azul oscuro y pasar por las mostacillas que habíamos elegido si pasamos por una parte y luego voy a pasar por el resto que hace falta entonces listo esta parte lo que hacemos es tensionar un poquito tensionar un poquito para que se acerque muy bien y necesito que que está que este hilo me salga aquí por lo tanto tengo que dar la vuelta por este lugar hasta acá bueno voy a subir por estas dos mostacillas de color azul entonces primero subo por una pues para no enredarnos sí luego voy a subir por la otra aquí está la otra mostacilla y luego poder bajar para que quede lista para la próxima parte entonces que no quede tan tensionado que quede suelticas por favor y bajamos por este lugar para que eso y que hacia abajo mira en este lugar listo de esta manera ahora para la siguiente vamos a tomar 29 mostacillas de color azul claro y una mostacilla de color azul oscuro así que las vamos a listar bueno ya tengo listo las 29 mostacillas entonces lo que tengo que hacer es separar y regresarme por todas estas mostacillas hasta la última mostacillas que tenemos aquí no tensionamos tanto porque que sabe que necesitamos que queden un poquito sueltas ahora lo que vamos a hacer es sacar este hilo hasta este lugar sin sacar entonces vamos a dar la vuelta por aquí subimos por esta subimos por por este lugar y vamos a bajar por esta otra mostacilla así así nos ubicamos y podemos hacer la siguiente parte de la cola listo entonces aquí vamos a hacer otra colita más bueno aquí vamos a alistar 30 mostacillas de este color más una mostacilla del color de color azul oscuro bien ya las tengo listas aquí las mostacillas nuevamente separamos la mostacilla de color azul oscuro y el resto lo que vamos a hacer es regresar por el mismo lado con las 30 mostacillas que habíamos escogido recuerde no apretar demasiado para que queden sueltas y así poder para que queden hacia abajo sueltas listo entonces bueno tensionamos un poquito muy bien en este momento necesito que el hilo salga en este lugar por lo tanto ustedes ya saben cómo es el mecanismo en este caso tengo que subir por dos mostacillas de este color mire por estas dos mostacillas y ustedes de pronto puedan conseguir otra forma pero en este caso simplemente lo hacemos como nos parezca mejor y vamos a bajar por este lugar mire por esta aquí está esta esta mostacilla que está al lado entonces vamos a bajar por aquí y listo y estamos preparados para la próxima para la que sigue sí entonces para aquí muy bien mire cómo cómo va tomando forma en este momento voy a preparar 35 mostacillas de color azul más una mostacilla de color azul oscuro muy bien muy bien ya tengo lista las mostacillas hacemos el mismo proceso separar el azul oscuro y regresarnos por cada una de las mostacillas que habíamos colocado recordando también que no se deben saltar ninguna porque si no se desvía la la el larguerito y que entonces queda de manera imparcial de este lugar listo nos extensionamos ahora necesito necesito que este hilo me quede en este lugar salga en este lugar por lo tanto ustedes ya saben en este caso voy a subir por aquí voy a subir por este lugar y voy a bajar por este otro lugar que está aquí para así continuar con la otra que vamos a hacer aquí listo en este lugar entonces mire cómo quedó el hilo y lo siempre cada lado hacia abajo y ahora vamos a hacer la otra otro larguerito u otra cola que nos hace falta en este momento vamos a colocar 43 mostacillas de color azul claro más una mostacilla de color azul oscuro entonces como yo voy pausando el video y la voy alistando ustedes pueden pausarlo mire que ya los tengo listos entonces hacemos el mismo proceso de separar y regresarnos por cada uno de las mostacillas para llegar hasta su hasta donde se inició en este caso fueron 43 mostacillas de color azul la aguja no nos alcanza para pasar completo la podemos pasar por partes para llegar hasta nuestro destino y acá lo que vamos a hacer es nuevamente tensionar tensionamos esto agarramos la mostacilla azul oscuro y tensionamos hasta que llegue hasta su sitio y vamos con la última para la última necesito salir en este lugar entonces voy a acercar un poquito necesito salir aquí por lo tanto voy a pasar voy a subir por estas dos mostacillas y voy a bajar por este lugar para que pueda pueda que pueda ubicarse entonces aquí va una hacia arriba aquí va otra hacia arriba y finalmente vamos a bajar por este lugar listo para hacer la última de las colitas bueno para esto vamos a utilizar 48 para la última 48 mostacillas de color azul claro y una mostacilla de color azul oscuro y esta sería la última entonces igual ya liste las 48 mostacillas separamos y nos regresamos por cada una de estas para que podamos llegar hasta su límite entonces sería aquí ya las 48 y esta es la última la última fila hilera de mostacillas y con esto finalizaríamos la parte de la cola eso significa que ya tenemos casi listo el el que sobre el que es el que éxito ya teme fue el que es el que es el arete a esta estre Tablo necesitamos par el que los reten cuando alcanzamos las células que vamos a bajar a la carretera de Amlight nós mismos y vamos para volver a estar listo por el loop term basada ahora como llegamos aquí vamos a subir por estas tres queremos subimos por estas o subimos por las que podamos subir en este caso subir por estas cinco miren incionamos por aquí me voy a pasar el que está otra a esta otra mostacilla de esta manera entonces aquí vamos a tensionar aquí simplemente lo voy a utilizar para hacer un pequeño nudo por lo tanto voy a tomar un hilo de esta parte de acá abajo y le voy a dar dos vueltas y tensión ahora voy a subir por esta parte por esta parte también subo y si deseo aquí puedo ya puedo puedo cortar el hilo para ya finalizar entonces en este caso tomo mi tijera y vamos a cortar de esta manera miren y así quedó listo ya casi listo este esta parte del arete nos falta la parte de arriba para colocar el ganchito como pueden ver esta es la forma que ha tomado y bueno para finalizar vamos a utilizar este hilo de acá de acá arriba que habíamos dejado colocamos la aguja lo primero que vamos a hacer es sacar este hilo por este lugar por esta mostacilla entonces es sencillo simplemente bajo y subo ahora sí voy a tomar cinco mostacillas de color azul claro aquí están las cinco mostacillas y voy a bajar por este lugar por esta mostacilla de aquí de esta manera aquí ya quedó las cinco mostacillas voy a bajar por acá donde ustedes desean porque vamos a hacer un nudo para que se para que detenga en este caso aquí aquí voy a agarrar un hilito de acá abajo de este de este lugar y le damos dos vueltas seguimos bajando por este lugar podemos seguir bajando quiere seguimos un poquito más abajo y yo creo que aquí ya podemos cortar el hilo entonces vamos a cortar el hilo de esta manera y quedaría la coronita para para colocar el ganchito si en este caso ya tengo listo este gancho que se lo voy a colocar aquí sí de esta manera y voy a apretar lo entonces para esto necesito una pinza entonces aquí ya le ha apretado un poquito y entonces esta este sería los aretes que terminamos de diseñar muy bien y hemos finalizado con este tutorial espero que les haya gustado que lo disfruten recuerde suscribirse a mi canal mi nombre es carlos y este es su canal visión en mostacilla hasta el próximo tutorial que estén muy bien y y y y y y